Hay un tema que puede resultar mucho más desagradable que una reforma fiscal, o más bien reforma tributaria. Cuando lo que se plantea y se ejecuta, por ejemplo, es aumentar el TEVIS, aumentar el impuesto sobre la renta, eso es desagradable, aunque también sería desagradable para cierto sector aumentar la base tributaria al tiempo que se disminuye el porcentaje de TEVIS, se disminuye el porcentaje también del impuesto sobre la renta, pero se incluye más gente a pagar. Yo siento que lamentablemente no será esa la vuelta, porque hay deficiencias en aras de garantizar que sean más los que paguen impuestos, porque eso significa reducir lo que se conoce como la economía informal. Y eso requiere un tema tecnológico que tiene dos patas, los equipos y la formación de la gente. Pero bueno, ¿cuál es ese tema? Y voy directo al grano. La tasa del dólar. Señores, a este segundo el dólar se está vendiendo a 60.20. Quizás usted lo encuentre por ahí, no sé, a 60, 59, 90, pero el punto es que ya el dólar ya no se dice que coquetea, no, ya está en los 60 RACONRA y habría que ver, habría que ver si se va a quedar ahí o si va a aumentar, eso no lo sabemos. No tenemos interés de pronosticar ese futuro. La realidad es que un dólar de un 60, 60 por uno, fue lo que en aquel entonces, en los tiempos Hipólito, nos hizo tragar un trago muy incómodo a todos. En aquel entonces el gobernador no era Héctor Valdés Alviso, pero parece ser que tanto tiempo dirigiendo el Banco Central, pues al hombre finalmente se le acabó la magia. Que por cierto, las reservas del Banco Central se dice que han disminuido de manera considerable en unos cuantos cientos de millones de dólares. Bueno, eso último uno quisiera que fuera solamente, digamos, una bola que tiraron. Pero si usted suma disminución disminución de las reservas en dólar, más un aumento del costo del dólar, lo cual por cierto hace sentido, una cosa con la otra. Tenemos ahí elementos para un rebaje muy, muy delicado. Y puse el símil de comparación con la reforma fiscal, porque ya la reforma como tal es desagradable. Pero créanme que más desagradable sería que las cosas se salgan de control con la tasa de cambio. Porque con la reforma fiscal o tributaria al menos tenemos unas reglas de juego establecidas que no van a cambiar hasta que no se haga otra reforma. Pero con el dólar no podemos lamentablemente manejarnos en esos términos. Y habrá quien quiera cargarle el dado al actual gobernador. Ya Leonel comenzó sus pininos en la pasada campaña, en donde acusó frontalmente al Banco Central de estar maquillando las cifras macroeconómicas. Recuerdo que en esos encuentros que hacía la prensa con Leonel, le pregunté al respecto y Leonel me respondió que en sus tiempos el gobernador del Banco Central, según dijo Leonel, no tenía la necesidad de estar maquillando cifras. Eso dijo el expresidente Fernández en aquel entonces, en medio de la más reciente campaña, en la cual hay que decir, aunque no ganó, quedó en un segundo lugar y convertido en la principal fuerza opositora con ese casi 30%, frente al pírrico apenas 10% del PLD, que pudo ser menos. Por cierto, abro paréntesis. Pudo ser menos. Pero a última hora se dice que Abel Martínez metió un billetaje para por lo menos garantizarse un porcentaje de dos dígitos y no quedarse por debajo de lo cual hubiese sido todavía más deshonroso para su carrera política. Entonces, la tasa del dólar es un problema para el cual, por lo visto, este segundo, el presidente no tiene respuesta. La tasa cambiaria, que aumente. No siendo inclemente con el presidente, se puede decir que ese aumento no ha sido de golpe. Ese aumento ha sido gradual. Si usted lo ve en retrospectiva, de presente a pasado, daría la impresión de que ellos estaban conscientes de lo que venía y se enfocaron básicamente en hacer que ese aumento en la tasa de cambio se diera tan lento como fuese posible para no causar preocupación en el país, lo cual es genuino. Pero uno ve esto y uno que es empresario, uno que hace compras en dólares, uno que tiene colaboradores, que tiene que pagar y también lo siente por tus empleados porque inmediatamente sube el dólar, el poder adquisitivo de esos pesos disminuye y no hay nada que se pueda hacer para evitar eso. Porque usted no va a decretar un aumento de sueldo de un día para otro. Ellos saben que eso no funciona así y que además no garantiza absolutamente nada porque el aumento como tal no garantiza que la tasa del dólar se mantenga estática. Y precisamente es de eso que se trata, de que la tasa se mantenga tan estable como sea posible. Tan estable como sea posible. Sería hasta irónico que Héctor Valdés Albizu abandone su cargo como gobernador del Banco Central, dejando el dólar al mismo precio que lo encontró cuando le tocó manejar la crisis del año 2004, recibiendo gobierno de Hipólito Mejía. Me refiero al tema Baninter, que provocó que el dólar subiera. Bueno, el dólar venía subiendo ya desde antes de él, pero con el estallido de Baninter subió más. Entonces, repito, sería irónico que Héctor Valdés Albizu llegue a gobierno, aunque fue gobernador del Banco Central en el primer gobierno de Leonel. Y me parece que también en el último gobierno de Balaguer, pero bueno, sería irónico. Lo encontré a 60 cuando llegué en el 2004, por segunda vez, y lo dejé al irme precisamente en 60. Parece ser que el destino de Héctor Valdés Albizu como burócrata de la macroeconomía en República Dominicana estaba sellado y que no podía escapar precisamente del famoso 60. Señores, tomen las medidas económicas del lugar. Repito, este tema es más importante, más trascendente que la reforma fiscal, porque al menos dicha reforma tributaria plantea unos márgenes estáticos en el tiempo hasta que se avecine la próxima. Pero con el dólar, las cosas no funcionan así. Con el dólar, ya sea de forma gradual o ya sea de forma súbita, de un momento a otro, las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar para bien o para mal. Y lo interesante y complejo acá es que a algunos le beneficiará el aumento de la tasa. Y en esa medida, su beneficio será el costo de otros. Pero a otro grupo le beneficia la disminución de la tasa al tiempo que perjudica a otros. En pocas palabras, nadie queda a salvo del impacto de una alza o una baja en la tasa cambiaria del dólar. Suscríbanse, activen la campana si no la han hecho. Compartan esos contenidos, comenten, den like, en pie. Hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorte Don. Ya oye esto, así como nosotros hemos identificado a Barbecue, no? De aquel lado ya tienen identificado a Manny 3030. Pudiera ser que los organismos dominicanos le estén diciendo a Manny, no vengas aquí que no tenemos control, no tenemos cómo garantizar tu vida. Puede ser eso. Yo no quiero pensar que a una persona que se ha identificado como un defensor de la frontera, los propios organismos dominicanos confabulen para comprometer su integridad física. Claramente tú hiciste una conjetura. Lo dije, lo dije. Pero realmente. Que las Fuerzas Armadas no le puedan garantizar la vida a un dominicano patriota en su propia tierra, también la deja mal parada a la institución per se. Porque obviamente está el Ministerio de Defensa ahora mismo está en un proceso de cambios. Según Información Manejo, creo que viene un cambio de su ministro de Defensa. Va a ser otra persona más allegada al presidente de la República y están como en un proceso de transición. Pero mira, vamos a hacer algo. Ese tema que toca es muy interesante. Hay un lío con eso, en verdad. Sí. Pero mira, yo te dije que aquí íbamos a inaugurar un segmento llamado desde la directo a la fuente, directo a la fuente. Entonces, quién mejor que el propio Manny 3030 para darnos los detalles de su paradero? Exacto. Para que nos diga si él está o no en República Dominicana. Dejar dudas. Entonces, claro, tengo acá en línea ahora mismo a Manny 3030. Voy a subir esto por aquí para que Manny, pues, escuche la conversación. Manny, ¿nos escuchas? ¿Cómo está todo, Manny? Estamos bien, gracias a papá Dios. Muchas bendiciones al pueblo dominicano y damos una lucha. Gracias a Dios. Qué bueno, Manny. Manny, háblanos acerca de tu presencia en República Dominicana. A este segundo. ¿Qué hay de cierto en eso? Nosotros somos la avanzada patriótica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el movimiento de los 3030. Y yo también, olvidado lo que es el Ministerio de Interior y Policía, a mí se me dice que no me pueden garantizar mi protección porque tú sabes que hay muchas bandas. La cual es, yo hice un trabajo de inteligencia que no se sabía, era algo que se estaba preparando oculto. Y yo di la información de que se estaba preparando una manifestación el día 15. Y una persona muy acercada al movimiento, que es el vocero, don Luis Mondesí, dijo, vamos a entregar la carta personal para que ellos tengan que tomar acción a la posible manifestación. A Nelly se entregó, pero a vía de todo eso llega a mí directamente uno de los mejores amigos del Ministro de Defensa. Cuando él me dice, Manny, cuenta con nosotros, yo voy a hacer que esa carta llegue directamente a él. ¿Tú le enviaste una carta a Dias Morfa? Ajá. Ok. Manny, una preguntita. Usted dice que las instituciones de la República Dominicana le dijeron a usted que no le podrían garantizar su vida en nuestro territorio porque ellos entienden que aquí operan bandas criminales haitianas. Básicamente, las instituciones tienen conocimiento de esas operaciones, de esas bandas aquí en el territorio. Eso lo habíamos denunciado anteriormente, aquí mismo. Sí, sí, pero la institución sí lo conoce. Perdón. La institución pública de inteligencia nacional conoce de operaciones de bandas criminales haitianas en la República Dominicana. Claro que sí. Claro, eso es algo que fue noticia que hoy en día era algo en duda, pero es una realidad. Yo hablé con base y fundamentos. La vez que me he dirigido al ministro de defensa ha sido porque he tenido toda la información necesaria para que se mueva en la forma correcta. No hemos querido nunca hacer una alarma o alertar al pueblo de algo falso. Yo considero que el pueblo no se merece que se le alarme en todos los momentos con noticias que son incorrectas. La noticia que más me impactó fue cuando vi también que ya se había cancelado por vía de interior y policía, que no había autorización para esa manifestación el día 15. Yo vi la presencia de nuestros hermanos, la antigua orden, que siempre están en su ducha, aunque somos dos movimientos muy diferentes, cada cual hace su rol en su lucha. Y yo vi que ellos tomaron la valentía también después que se había cancelado. Yo te digo, yo entré a República Dominicana, duré 48 horas después que se había cancelado la actividad. Yo creo que aquí viene la confusión. Tú estuviste en República Dominicana. Sí, porque si la actividad no se cancelaba, yo tenía que hacer acto de presencia. Eso aclara todo. Yo tenía que hacer acto de presencia, pero tengo que respetar también la decisión de interior y policía, porque no voy a armar un caos con mi presencia en ningún lado donde ellos tienen toda la facilidad de tener el control. Ok, detén la imagen. Manny, pero usted estaba listo o preparado para si las instituciones de la República Dominicana no pudieran controlar la situación, usted pudiera accionar. Pero déjala ahí, espérate, porque ahora ya yo sé por dónde van los tiros. Oye, qué fue lo que pasó? Manny llega a República Dominicana 48 horas antes. Ellos saben que él está aquí. Sí, la manifestación no se da. Pero entonces, por alguna razón, no sé qué pasó ahí. Quizás Manny no comunicó que él se fue o los organismos de inteligencia le llegó. Le llegó. Bueno, esa es una también. Se perdieron el rap. Esa es otra. Sí, pero quizás él dijo me fui, pero pudiera ser que ellos entendieran que no. Y por eso, entonces, a este segundo, el alarmismo de la búsqueda de Manny 3030 en República Dominicana, porque tal vez ellos no creen eso de que él se haya retirado y que esté todavía aquí. Eso fue lo de de. Óyeme, eso fue lo que pasó. Sí, ellos le perdieron el rastro y entonces se alarmaron por no tener el rastro. Entonces dice, Manny, adelante, adelante, Manny. Dame un detalle. Hubieron muchos, muchos live en TikTok de los vecinos donde ellos decían que a mí había que tumbarme, que a mí había que darme para abajo, que yo era un obstáculo. Y a mí me ha brindado una protección también un equipo. Yo tengo hombre preparado para cualquier situación. Yo no soy un hombre que voy a entrar a mi terreno y a temer a lo que quieran pensar otros de otro lado en hacerme daño. Sí, tomo el respeto a Neody, el respeto de mantenerme callado en stand by, en posición. Por si acaso las avipas se revoltean, nosotros saber cómo también actuar. No voy a decirle, oh, me voy a ir o estoy aquí. Tengo que dar también la claridad de que hay una protección, la cual no puedo envolver gentes que están a mi alrededor y decir, están conmigo o estuvieron conmigo, estuve en tal lugar o me moví a tal lugar. Acuérdate que todos los departamentos de lo que es la diáspora haitiana, tienen en República Dominicana muchos espías. Y no fueron cualquiera gente que fueron a tratar de encontrarme en territorio dominicano, porque a ellos se les canceló la actividad y ellos instantáneamente ya estaban procediendo en una búsqueda. Nosotros sabíamos que si no encontrábamos iba a haber unos problemas serios que quizá hoy en día el Estado no hubiese podido controlar. La decisión de nosotros fue la correcta. ¿Pero quién te buscaba, los haitianos o el Estado, Manny? Bueno, a mí me estaban buscando bandas haitianos. El Estado no me tiene que buscar a mí para nada, porque yo le he hecho la colaboración al Estado de denunciar de que podía haber una inestabilidad con esa manifestación y que todavía sigue en stand by. No ha sido que se ha cancelado 100%, porque ellos tienen planes de llevarla a otro sector. Es decir que nosotros, como vuelvo y reitero, somos un grupo de hombres y mujeres preparados, estamos dándoles seguimiento. Le vamos a seguir dando el seguimiento y si tenemos que denunciarlo las veces que lo tengamos que hacer, los vamos a hacer. No nos vamos a quedar callados y tampoco no tenemos miedo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en Circuito Cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061